Su familia lo recuerda, en su lindo Michoacán Don Jorge fue respetado, también se le oyó nombrar Unos le decían el coco, otro señor Sandoval Un señor de palabra, querido en apáxica Que triste es perder un padre, con quien de niño jugué Él me dio muchos consejos, y muy bien me vio crecer Los corridos son historia, y el coquillo mandó hacer Un corrido para su padre, y para Cristian también Los dos fueron muy alegres, queridos en Michoacán El señor fue de buen gusto, mucho le gustó apostar Que en la baraja y los callos, siempre tiraba a ganar 2001 y 2011, fechas que no ha de olvidar Te fuiste Cristian Alberto, del valle de Apáxica Un saludo para la familia Estrada Rico, y para la familia Rodríguez También al compa Andrés Aguilén Estrada Se fueron los michoacanos, hombres a cartacabal Se extrañan los gallos bravos, porque Alberto Sandoval Hombre de pocas palabras, que no podrán olvidar El compa Cristian Alberto, con triste a su mamá Esta madre llora mucho, y se pone a recordar Sus familiares y amigos, al panteón le llevan flores Que Dios los tenga en el cielo, y vieron sus emociones En esas fiestas de octubre, con corridos y canciones Aquí les seco el corrido, de estos gallos tan cabrones Estado de Michoacán, ahora sí ya me despido Le canté a los gallos bravos, y yo pidió el corrido A quien le decían el coco, y a Cristian el consentido Se fueron los de palabra, leales y muy decidido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!